La madre del Chapo recurre a AMLO. Madre del Chapo recurre a AMLO. AMLO pide no estigmatizar Sinaloa por el Chapo Guzmán. Madre del Chapo recurre a AMLO para que logre ver a su hijo. . Los abogados en México de Joaquín Guzmán Loera revelaron que su madre envió una carta al presidente para que le otorgue una visa humanitaria. Los abogados en México de Joaquín Chapo Guzmán aseguraron este martes que la madre del Chapo envió una carta para suplicar al presidente. . Andrés Manuel López Obrador, su intervención para obtener una visa humanitaria estadounidense que le permita ir a ver a su hijo. . Tengo sin verlo más de cinco años, dice María Consuelo Loera Pérez, que se describe a sí misma como una madre afligida y desesperada. . . Según una fotocopia de la carta escrita por ella que el letrado José Luis González Mesa mostró en una conferencia de prensa. . 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 El jurista aseguró que ha interpuesto nueve amparos que siguen vigentes porque no fueron negados contra la extradición del Chapo porque la ley dice que el inculpado debe ser entregado a la primera corte que lo requiera. . . . . . . Se debe anular el juicio que tiene vicios de origen, sostuvo. . . Las visitas en la cárcel a la que será enviado están permitidas, pero tienen que ser aprobadas por autoridades carcelarias. . 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 La madre del capo asegura que entregó en persona la misiva al mandatario después de una ceremonia oficial realizada el 15 de febrero pasado. Los abogados en México de Joaquín Chapo Guzmán aseguraron este martes que la madre del capo envió una carta para suplicar al presidente. Andrés Manuel López Obrador, su intervención para obtener una visa humanitaria estadounidense que le permita ir a ver a su hijo. Tengo sin verlo más de cinco años, dice María Consuelo Loera Pérez, que se describe a sí misma como una madre afligida y desesperada. Según una fotocopia de la carta escrita por ella que el letrado José Luis González Mesa mostró en una conferencia de prensa. González asegura que entregó en persona la misiva al mandatario después de una ceremonia oficial realizada el 15 de febrero pasado y que López Obrador se la guardó en la bolsa de su camisa. Estamos solicitando su valiosa intervención a fin de que el gobierno norteamericano por conducto de su embajada en México nos autorice visas humanitarias a mi persona y a mis hijas Armira y Bernarda Guzmán Loera. Añadió en la carta la madre del exlíder del cartel de Sinaloa considerado el mayor narcotraficante del planeta tras la muerte del colombiano Pablo Escobar. Juan Pablo Vadillo, otro de sus abogados, calificó por su parte como tibia la actuación de su defensa en el juicio de Estados Unidos. Un jurado de Nueva York declaró hace una semana al Chapo Guzmán culpable de 10 delitos de narcotráfico. En junio debe ser sentenciado a una cadena perpetua no negociable y enviado a la prisión de máxima seguridad, AX, en Florencia, Colorado, Oeste. En la secuela procesal del juicio, la Fiscalía ofreció 56 testigos protegidos. Mientras que su defensa, encabezada por el abogado Bill Púrpura, presentó solo un testigo de descargo, destacó Vadillo. El jurista aseguró que ha interpuesto nueve amparos que siguen vigentes porque no fueron negados contra la extradición del Chapo porque la ley dice que el inculpado debe ser entregado a la primera corte que lo requiera, y en este caso fue una del sur de California, no la de Nueva York. Se debe anular el juicio que tiene vicios de origen, sostuvo. Las visitas en la cárcel a la que será enviado están permitidas, pero tienen que ser aprobadas por autoridades carcelarias. Madre del Chapo pide a AMLO visa, tengo cinco años sin verlo. AMLO pide no estigmatizar Sinaloa por el Chapo Guzmán. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no estigmatizar los pueblos de Sinaloa, solo porque de ahí es originario el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Pienso que no se deben estigmatizar pueblos, no se puede estigmatizar a Tlacomulco porque de ahí era el llamado a Tlacomulco Bet. Badiraguato es un pueblo con historia, vive mucha gente que merece respeto, señaló el presidente. Voy mañana a Badiraguato porque voy a llevar a cabo tres acciones importantes. Un camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, de Sinaloa a Chihuahua. Segundo, se va a crear una universidad pública en Badiraguato e tercero, se va a presentar el programa Sembrando Vida, adelantó López Obrador. Entonces eso es lo que puedo decir y repetir que tenemos que buscar el camino del bien, no afectar al prójimo, dijo el presidente en conferencia de prensa. Los abogados en México de Joaquín el Chapo Guzmán aseguraron este martes que la madre del capo envió una carta para suplicar al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para obtener una visa humanitaria estadounidense que le permita ir a ver a su hijo. Tengo sin verlo más de cinco años, dice María Consuelo Loera Pérez, que se describe a sí misma como una madre afligida y desesperada. Según una fotocopia de la carta escrita por ella que el letrado José Luis González Mesa mostró en una conferencia de prensa. González asegura que entregó en persona la misiva al mandatario después de una ceremonia oficial realizada el 15 de febrero pasado y que López Obrador se la guardó en la bolsa de su camisa. ¿Qué es lo que se llama? Juan Pablo Vadillo, otro de sus abogados, calificó por su parte como tibia la actuación de su defensa en el juicio de Estados Unidos. Un jurado de Nueva York declaró hace una semana al Chapo Guzmán culpable de 10 delitos de narcotráfico. En junio debe ser sentenciado a una cadena perpetua no negociable y enviado a la prisión de máxima seguridad, ATX, en Florencia, Colorado. En la secuela procesal del juicio, la Fiscalía ofreció 56 testigos protegidos, mientras que su defensa, encabezada por el abogado Bill Púrpura, presentó solo un testigo de descargo, destacó Vadillo. El jurista aseguró que ha interpuesto nueve amparos que siguen vigentes porque no fueron negados contra la extradición del Chapo porque la ley dice que el inculpado debe ser entregado a la primera corte que lo requiera, y en este caso fue una del sur de California, no la de Nueva York. ¡Suscríbete al canal!